A nosotros nos encarcelan 21 de diciembre del 2018. En los días subsiguientes, salen de Nicaragua 90 periodistas con destinos a Costa Rica, Estados Unidos, España, otros están Panamá, Guatemala. Desde el exterior han surgido 23 plataformas digitales, solo en Costa Rica. Eso te indica que el periodismo no se dio por vencido. Hay quienes se pudieron haber dicho, me voy a dedicar a hacer otra cosa, pero no. Se reinventaron, surgieron esas plataformas y ahí están, pues dando la batalla también desde el exterior. De Nicaragua salieron con una mochila cargada de credibilidad y es esa credibilidad que la gente busca en las informaciones, en las diferentes plataformas alternativas por la censura impuesta de Daniel Ortega. Apagó un medio, pero surgen más. Gracias a Dios existe el internet, existen redes sociales, podemos hacer páginas web. Eso es lo que ha salvado de alguna manera que el periodismo en Nicaragua esté dando la batalla por la libertad de expresión. En la crisis que nosotros cubrimos allá en Nicaragua 100% Noticias, nosotros no teníamos tiempo para sentir miedo, porque teníamos como a 100 víctimas dentro del canal denunciando sus casos. El miedo, uno lo controla. Vos no podés, y ese es el consejo que le doy a la nueva generación. No se dejen atrapar por el miedo. Yo creo que para la subsistencia de los medios digitales es darle siempre información confirmada de verdad, primero. De alguna manera acuerparnos de la propia ciudadanía, que la propia ciudadanía también se convierta en nuestro reportero y nosotros hacer también el filtro de esa información. Entonces, el estar aquí en el Festival Gabo, pues me llevo, pues, muy inspirada. Voy de aquí muy inspirada. Enseñanza de cómo también, pues, obtener recursos de tus audiencias con el sistema de membresía. Me gustó mucho esa charla, porque haces miembro a la audiencia, pero claro, les dejas bien claro de que no es que van a mandar a los periodistas, sino que el que se quiera ser miembro de un medio de comunicación es meramente en estos tiempos para ayudar a que ese medio no se muera.